¡Hola a todos! Yo soy Sofía Lazo y este es mi canal. Good morning. Al ratito, al ratito me van a ver arregladita ahorita. Disculpen esta carita, amanecimos. Y sí, hoy es el vlog, el día de la boda. Son como las 9 de la mañana y ahorita voy a desayunar. Más del ratito les iré contando qué vamos a ir haciendo, pero bien, aquí está Mami. Pocas veces durante la semana nos sentamos a desayunar juntas, a pesar de que vivimos en la misma casa. Así que ahorita, siempre los fines de semana disfrutamos para desayunar juntitas. Así que aproveche y déjenles muestro que voy a desayunar. Vean, aquí está. Voy a desayunar avena con fruta y una micro tacita de café. Provecho. Y por acá ya salimos de bañarnos porque ahorita a las 2 tengo cita para que me le den una despuntadita al cabello y me lo sequen, como que me lo moldeen y me dejen la base para saber exactamente yo qué me voy a hacer. Todavía no estoy muy segura. Déjenles cuento qué estoy pensando. Miren, por acá está el vestido, que ahorita lo van a ver. Y hice un cambio de chanclas. ¿Saben que les había dicho que iba a usar las...? Horribles. Las... ¿Las qué? Las horribles. Te vas a poner las feas. Bueno, ahí está Bobby diciendo que me iba a poner las horribles y me voy a poner las feas, que son estas de aquí, porque son muy cómodas, oigan. O sea, de lo bonito, lo estético. Y aparte, ya saben que yo soy la única con... Yo no voy a comprar tacones. Son muy caros. Nunca los uso y los tengo guardados en palmas. Así que hay que usar lo que tenemos. Al cabo no se van a ver. Y en el cabello me voy a poner esta, porque, bueno, más al ratito les explico qué onda con el vestido, porque voy a decidir ponerme esto y en qué parte del cuerpo. Así que, bueno. Seguimos en esas. Ahorita vamos a acomodar nuestro siempre desastroso cuarto. Oigan, ¿no les da estrés que las bolsitas que son de fiesta yo no tengo? Yo pedí esta prestada a una tía. O sea, no les cabe nada. Ni mi micro bolsita, que yo uso cuando uso bolsitas muy chiquitas, no uso mi cartera. Porque obviamente mi cartera está del tamaño de la bolsa. Entonces todo lo cambio como a un tarjeterito. Y pues me cabe en todos lados. Pero esta bolsita es tan pequeña que ni le cabe mi carterita pequeña. O sea, nada. Cero que le va a caber el celular. Bueno, esto es del trabajo, pero no me lo va a llevar, obviamente. Pero vean, está el tamaño casi casi de mi celular. No cabe nada, ni un lápiz labial, nada. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Y vean, esto es todo lo que me tengo que llevar y todavía faltan algunas cosas. Esta va a ser mi bolsita del maquillaje que me voy a llevar para retocarme. Aquí llevo algunas pastillas para el dolor de cabeza, para la colitis o cosas así porque una nunca sabe y hay que ser prevenida. La cerita de los pelitos, que esta es buenaza. De este lado llevo mi cargador portátil para no quedarme sin pila. Obviamente después del bailongo, después de la cena del brindis, del vals, va a venir el mega bailongo. Y yo obviamente no puedo bailar con esas chanclas. Si acaso, no sé, voy a aguantar unas tres, cuatro canciones. Pero después de eso nos vamos a llevar el refuerzo. ¿Dónde voy a guardar todo esto aquí? O sea, no, me tengo que llevar una maletita como aparte, que ya nomás voy a ir abajo del carro así cuando ya la necesite, con todos estos elementos. Y esta me la voy a llevar literalmente vacía, vacía. Solamente va a ser como de adorno porque son muy inservibles, no les caben nada más para que se vean monas y ya. Oigan, me he estado tomando una pastillita. Probablemente más adelantito les voy a estar hablando más de esto porque apenas voy a comprar mi segundo bote y quiero estar como que 100% segura de lo que les voy a decir y de mi experiencia para podérselas recomendar. Estas yo las descubrí, yo las compro con mi dinerito y todo. Pero, oh my god, me la voy a tomar para que no me dé colitis. Es 100% natural. No me da estreñimiento, no me da colitis y he dormido súper delicioso. Entonces, pero les digo, apenas voy a comprar el segundo bote y quiero como que, no sé, probarlas un poquito más. Son de vinagre de manzana y magnesio. La verdad es que hoy también cae muy bien, pero esperemos un poquito más para poder tener una opinión 100% sincera e informada. Si ustedes se preguntan qué fue lo que hicimos con el montón de chocolates, esto fue lo que quedó. Le mandamos a mi hermana Ana, a mi cuñado. Y esto fue lo que quedó. ¿Se acuerdan de estas bolitas horribles verdes? Ana Sofie las amó. Ella se las ha estado comiendo. De hecho, se llegó para su casa porque era una bolsita siempre bastante grandecita. Les digo que está bien impuesta, sabores bien fuertes y le gustaron. Los de Saquie, ella ni supe ni quién se los comió, pero vean. Fue lo que quedó de chocolates. Bueno, en un ratito más les vamos a empezar a maquillar, pero les quiero dar un tipsito. En esta cuenta no gastamos en pestañas costosas. He visto pestañas postizas de $600, $800 pesos. ¿Cómo por? O sea, ¿cuántas veces las vas a poder usar? De aquí a que se vean todas pegajosas de la línea esta. A mí la verdad es algo en lo que yo no invierto. Pero vean, en cambio tenemos estas muy lindas que no tienen marca. Y no sé, me costaron tipo todas estas como por $50 pesos, algo así. Pero obviamente, si te compras unas pestañas de $600, pues sí, me imagino que la calidad debe ser diferente. Pero un buen maquillaje y sabiendo que hacer las cosas bien, ni siquiera eso interfiere. Pero les voy a dar un tip de cómo hacerlas para que se vean todavía más naturales las pestañas y más padres. Y con el cepillito de las cejas, con las que te cepillas las cejas, vas a empezarle a dar así. Como a cepillarlas despacito para no despeinarlas tanto. Así, 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 así. Y obviamente se van a empezar a abrir. Y ya no van a estar como que tan tiesesonas. Que a pesar del precio de estas están de muy buena calidad. No van a estar como tiesesonas. Y les vas a quitar como el brillo para que no se vean como tan de plástico. Vean, mejor no se va a alcanzar a ver mucho la diferencia. Pero ahorita voy a intentar hacerla con una y con la otra. Como a despeinarlas. Inserto ejemplo de cómo, ay Dios, cómo yo las cepillo. Así. Así les empiezo a dar. Con mucha paciencia. Así. Así. Les voy a quitar lo brilloso. Y las voy a como a despeinar y empezar a abrir para que se vean más naturalitas. Como a desgreñarlas. Esto es lo que queremos. Ya sacamos el vestido para que se vaya como que estirando. Y se los muestre. Yo lo vi de primera. Dije, qué feo. Y lo pasé y escogí otros. Pero después regresé y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. ¡Tarán! Aquí lo tenemos. Oigan, se ve muy grande, pero no. Está ya. Pues está ya mi talla. Está ya 10 en vestidos. Vean. Vean qué bonito el color. Esto se ve divino. La parte de aquí lo es todo. Se ve tan bonito. Y véanlo. Así y lleva una cola por la parte de atrás. Que se puede amarrar cuando ya empiece el bailongo. Ya lo verán puesto y cambia demasiado. Oigan, por acá. Vean, ya comenzamos a broncearnos la parte de aquí que es la que vamos a mostrar en el vestido. Vean, este lado ya está bronceadito y este todavía está como muy palidito. No les muestro mucho porque, pues, bueno, no traigo absolutamente nada arriba. Pero lo que sí les voy a mostrar es la manera en la que yo lo hago. Yo tengo este bronceador de la marca Fenty Beauty, que es la línea de Rihanna. Yo lo compro en Sephora. O sea, lo compré y me ha durado... Bueno, no, no tengo mucho con él. No tengo mucho con él, pero pues sí dura bastante. Vean, dura 12 meses. O sea, una vez que lo abres te dura un año. Entonces hay que darle uso. Es muy fuerte. Es en el tono, ya se los había dicho yo, honey, honey. Pero lo revuelvo con un poquito de cremita. Para que no esté tan pesado y me ponga tan bronceada que no se ve tan natural. Entonces, con poquito queda muy bonito. ¡Tarán! No se ve mucho en la cámara. Realmente no lo alcanza a notar nada. Nada. Se ve súper, súper, súper bonito. Vean. Ya quedó, ya quedé pareja. Oigan, hello. Por acá ya regresamos. Y disculpen que los tenga de esta manera, pero es que no traigo nada. Porque les digo que me bronceé, entonces no quiero como que se me marque nada del bronceado. Pero lo que estamos a punto de hacer es lo siguiente. También por eso los puse en esta... En esta toma. Número uno, pues para que no me censuren en el video y me conozcan todo. Número dos, les dije en el vlog pasado que estos risitos de aquí no me gustaban para el look que voy a llevar. Los amo, pero siento que no van. Así que nos los vamos a pintar. Antes de maquillarme, es lo primerititito que voy a hacer. Por si se me mancha la cara, pues despintármela sin problemas. Lo ideal sería que Mom me ayudara, pero no está, se fue. Así que me toca hacerlo a mí solita. O sea, vean. Con esto me voy a desaparecer los rayitos. Pienso algo así, pero si lo hago así ya no veo nada. Ay, por Dios. Digo que sí. Ay, si le hago dos hoyitos a la de esta para ver, sí. Así ya más o menos voy a ver si le estoy atinando o qué estoy haciendo. ¡Ándeles! Sí veo ahí. Ah, aquí están, vean. Sí, vean. Se alcanza a ver. Aquí se ve bien. ¡Ándeles! Así me hito. Y vamos a poner esto. Creo que me va a hacer falta un poquitito de acá. Pero creo que le tengo que echarle como con más confianza y desde más lejos. Ay, no, no te separes. Una aquí es bien truquera. Y no se nos atora nada. Ahí está. ¿Ya vieron? Súper bien. Ahora déjenme ver qué peinado me voy a poner. Realmente aún no lo sé. Pero vean. Aquí ya hago esto y ya no se ven como que los contornitos aquí exactamente. Ah, esto, esto era lo que yo estaba buscando. Bien. Les decía, como vamos a maquillarnos los ojitos un poquito dramas, vamos a empezar por los ojos. No me quiero tocar mucho esto. Pintado porque si no, sí se queda ahí, pero no quiero. Ahí está. Bueno, vamos a ponernos cinta. Quiero verme en el espejo si no voy a empezar a hacer cochinadas. ¡Tarán! Terminemos la base de los ojos. O sea, las sombritas. Y ahorita vamos por lo demás. Y por acá ya terminamos. Ahorita se los muestro bien con luz de afuera. Aquí no hace mucha sombra. Ahora nos vamos a pegar. ¡Tarán! Esta cosa, ¿cómo? Aún no lo sé. Dejen averiguar. Cambio de planes. Esas pestañas no me gustaron. Pero no pasa nada porque acá tenemos como mil para escoger. Están muy largas y no están tan tupidas. Entonces nomás se me ve como el ojo. Ay, no sé, no. No están padres. Ese modelo no está padre. Pero me voy a poner otras que por aquí, aquí por pestaña, no sufrimos. Oigan, ¿qué tal me quedó este cosito? Yo creo que ya me lo voy a dejar así. No me lo voy a enchinar ni nada. Oigan, y por acá, vean. Esa es la joyería que voy a utilizar. Era de mi abuelita materna. Que en paz descanse. De las que siempre les platico muchísimo. Vean. Qué bonita está. Así que ahorita no los vamos a poner. Miren cómo cambia uno del clip con el que lo recibí ahorita. Vean nomás. Qué bonito. Esta tiara me encantó completamente. Si me preguntan dónde la compré, es en una tienda, creo que es de cadena, que se llama Michaels. Las chicas me trataron horrible. No se los grabé, ni siquiera les comenté nada en el vlog pasado, pero me trataron peor que basura. Súper grosera las muchachas y todo. Y fue como de, ok, no me importa cómo me trates, véndeme mi tiara y bye. Muy groseras. Pero bueno, ahí está el dato, la tienda Michaels. Creo que es como de, les digo, de cadenas, joyerías y cosas de ese tipo. Pero vean, ahora el verdadero reto, ponernos el vestido. En estos momentos detengan todo lo que están haciendo porque aquí el vestido. Vean nomás, es bastante sencillo, está muy pegadito, bastante sencillo, pero creo que con el look, con el maquillaje, se levantó. Ahorita les hago ya otras tomas ahí en el casino, ya con los taconcitos y todo, pero amé completamente. Acerquémonos más para que puedan verlo. Amé. Oigan, ya acabamos de llegar, pero el templo está chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y llegamos, no sé, como cinco minutos después de la hora y ya está completamente lleno. No sé qué voy a hacer porque yo no aguanto parada en estos zancos ni 15 minutos, así que a ver qué hacemos. Ya venimos en el Uber de regreso. Este, la... Ay, oigan, déjenme quitar este escritito, estábamos parados. La misa se acabó ahorita a las seis y media y la fiesta empieza hasta las ocho de la noche. Cerquita del casino, donde va a ser, como a dos cuadras, vive mi amiga... Vas a ver, vas a ver, vas a ver. Yo me voy a aplicar la... Te voy a hablar en el Uber. Mi amiga Citlali. Vas a ver. Amiga, perdóname. Sí, mi amiga Sara viene conmigo. Perdón, perdón, así eres otra. Mi mejor amiga, mi mejor amiga, mi mejor amiga Citlali. Entonces vamos a ir para allá para la casa a refrescarnos y luego ya nos iremos a la fiesta. Oigan, venimos en una situación súper random caminando porque les digo que el casino queda súper cerca de la casa de mi amiga, entonces dejamos acá los carros porque no hay estacionamiento allá. Los van a dejar sobre una avenida y pues... Así que ahorita pues venimos en la peregrinación aquí al casino. Acabamos de llegar y ahorita ya van a entrar los novios. No estoy segura si este es como su primer vals o si el vals se da como a... No, el vals se da como para antes de abrir la pista de baile. Así que ahorita solamente van a hacer su entrada. No, el vals se da como para antes de abrir la pista de baile. La seguida en la peregrinación. No, el vals se da como para antes de abrir la pista de baile. No, el vals se da como para antes de abrir la pista de baile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no quiero hablar adentro porque ya no quiero despertar a nadie Así que hasta aquí vamos a terminar el vlog del día de hoy Vean nomás que destruida ya vengo Bye al arreglo de cabello Todo, todo, vean Ya vengo extremadamente súper batida Pero bueno, qué divertida me di Así que hasta aquí vamos a terminar el vlog del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté grabarlo Les mando un besito donde quiera que estén Y estoy súper segurísima Ya nos vemos para la próxima I'm going back I'm not falling I'll push all my chips and call all in